Cintia Mayare, madre de Katerin Gómez, señaló que la pronta extradición de su confeso feminicida, el venezolano Sergio Tarache, representa una luz de esperanza para que en su caso sea justicia. La confirmación de que ya salió formalizado a disposición el traslado de Sergio Tarache, el asesino de mi hija, del cual puedo decir que por lo menos es una luz de esperanza para hacer justicia. Yo como madre he sido persistente, esto va muy al pendiente del caso de mi hija, porque no es justo que una madre a pesar del dolor tenga que buscar justicia, cuando la justicia debía trabajar por sí sola, no mantenerse al pie. Esa sería la seguridad para una madre, una familia de que estamos protegidos, pero no, yo he tenido que hacerlo por mi cuenta, sola, persistente, seguido, voy a seguir, hasta que ese desgraciado pague por lo que le hizo a mi hija, o si le hace tanto daño. De repente me levanté asustada y mira, en la mañana recibo esta noticia. Las cosas suceden por algo y yo voy a seguir firme, porque mi sede de justicia como madre no va a acabar hasta que ese desgraciado pague por lo que le hizo a mi hija.